Polémicos mensajes de Twitter y polémicas declaraciones lo llevaron a ser suspendido por 60 días en Fuerza Popular. Esa es la sanción en contra de Kenji Fujimori, la cual fue dada a conocer a través de un comunicado. En ella se explica que la medida fue adoptada debido a inconductas reiteradas del congresista que generaron grave daño en la imagen del grupo parlamentario. Llamamos a la reflexión a Kenji para que en estos 60 días de suspensión él pueda ceñirse a las reglas que así lo amerita nuestro grupo parlamentario. La decisión de suspender a Kenji Fujimori generó disputas entre dos facciones del fujimorismo quienes se enfrentaron en los exteriores del local central. Fiel a su estilo, Kenji Fujimori publicó un simbólico tuit con una escena de la cinta La Sociedad de los Poetas Muertos, en la que unos alumnos respaldan a un profesor que fue expulsado por su forma poco convencional de actuar. La figura de Kenji Fujimori puede interpretarse como el profesor de la película y los alumnos que lo respaldan como los 23 miembros de Fuerza Popular que pidieron a su lideresa Keiko Fujimori a través de una carta que el menor de los Fujimori Gucci no sea sancionado. Según el reglamento de Fuerza Popular, Kenji Fujimori estará impedido de participar con voz y voto en las reuniones del partido y recibir el respaldo de la bancada en su función congresal. No será informado sobre los acuerdos y coordinaciones y tampoco podrá representar a la bancada en los órganos parlamentarios. Con estos lineamientos, Kenji Fujimori no podría ser elegido como presidente del Parlamento.